Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy amigos es la última vez que nos vamos a estar quedando en un hotel. Hoy nos estamos quedando en Idaho, Idaho. Y pues amigos, este es nuestro hotel. Aquí tenemos una mesita para comer, aquí la cama, allá para poner las cosas, aquí está brownie, aquí una tele. Y pues sí amigos, allá afuera la vista del otro hotel. Hay otro hotel del otro lado, nos estamos quedando aquí en la ciudad de Idaho. Entonces así es nuestro cuarto amigos. Como les digo, hoy es la última vez que nos está quedando en un hotel. Ya mañana vamos a seguir nuestro camino amigos. Nos queda todavía ocho horas. Entonces amigos, es cansado. Mi esposo amanejo desde las diez de la mañana, entonces está cansado. Y pues yo también y brownie también. Entonces pues vamos a manejar mañana las últimas ocho horas. Primeramente dos de la mañana llegamos a Oregon. Y pues así estamos. Mi hoodie amigos, porque hace mucho frío. Tengo la nariz un poco rojo porque hace demasiado frío. Y para los que me preguntan dónde compré mi gorro amigos, lo compré en Vance. Vance en Los Ángeles, en el Stoneware Mall. Ahí es donde compré mi gorro. Si no me equivoco me costó como unos 40 dólares. Pero lo agarré en Clearance esa vez. Pero su precio es de eso. Pero puede que ahorita ya está en Clearance otra vez. Se pueden chequear si les interesa. Pero lo compré en el Vance Store de Downey. En el Stoneware Mall. Así que amigos, así es. Y pues ya vamos a descansar. Porque estamos bien cansados. Pero les quiero enseñar allá afuera. Dejenme enseñarles. No les quiero enseñar amigos. Porque esto es verón y sale. Pero este es nuestro baño. Y pues así estamos. Así que ya vamos a ir a descansar. Y los veo en la próxima amigos. Adiós.